En el tercer salón de panadería y pastelería SSP de Arikana, que se clausura mañana por la tarde, se contará con las intervenciones de Hans Obando, mejor chocolatero de España y del campeón del mundo de panadería artística, Francisco Tejero. En el acto inaugural celebrado esta mañana estuvo presente el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, representantes del Cabildo de Gran Canaria y el equipo directivo del Grupo Arikana, dedicado al sector panadero. El alcalde de Agüímez recalcó la voluntad del equipo de gobierno, que él preside, de seguir colaborando con todo el sector empresarial del municipio. Seguimos con la misma voluntad, hay un cambio en este caso de alcalde, pero no de filosofía de trabajo por parte del ayuntamiento, que es exactamente la misma. Y además coincidimos también, como bien ha dicho, con el Cabildo de Gran Canaria en la necesidad de seguir trabajando en los proyectos que, aunque parezcan utómicos, tienen que ser ese aporte de voluntad de cambiar las cosas, esa necesidad de que produzcamos en nuestro chip y el agua todo lo que podamos, de tal manera que generemos empleo, generemos calidad de producto y generemos también una mayor producción tendente a esa autosuficiencia alimentaria. Para el director del grupo Arikana, diferenciarse es la manera de luchar contra la sobreproducción a precio barato, el estandarizado en el sector panadero. Los industriales hagan su parte, los semiindustriales la suya y los artesanos la suya. Entonces, para ello, lo que digo yo es, centrémonos, el sector sigue creciendo. Yo siempre diría que un supermercado o un hipermercado vende porque conviene al consumidor, pero es que al consumidor también le conviene otro tipo de producto. Entonces, lo que hay que hacer es ofrecérselo. En esa línea, los objetivos nuestros, apoyar al sector industrial canario, esto es clarísimo. Lo que buscamos es el que nuestros productos estén en el mayor número de sitios posible. El tercer salón de panadería y pastelería SSP Arikana es una cita clave para que los profesionales del sector conozcan de cerca las últimas novedades del mundo de la pastelería y la panadería. Durante los dos días que dura el evento, las personas participantes asistirán a una clase maestra con el prestigioso panadero Francisco Tejero, campeón del mundo de panadería artística, título obtenido en 1992 en París. También podrán ver en primera fila el chef pastelero Hans Obando, considerado el mejor chocolatero de España, ganador del trofeo Juiz Santapau 2008 y el Spanish Chocolate Master 2013, así como visitar la zona de exposiciones con acceso a las mejores promociones. Asimismo, se contará con la presencia de Aurora Tejero, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ana Álvarez, diplomada en Dietética y Alimentación Humana, y de Norberto Morales, apasionado de los entornos digitales, que ayudará a construir una propuesta de valor empresarial profesional y personal. Por su parte, la empresa holandesa Zeelandia mostrará en el tercer salón de panadería y pastelería las novedades de los productos sin gluten de la gama Zero Problem, pan, pizzas, snacks y productos para pastelería, y la elaboración de panes de chía, kamut y desarrollo de la gama Pani Soft. El Barranco de la Mina es una de las rutas de senderismo más destacadas del municipio de la Vega de San Mateo, que parte desde las lagunetas con un ascenso a través del Barranco de la Mina y llega a la Cruz de Tejeda. La ruta, de unas cinco horas de duración y de dificultad media-baja, se incluye en la programación de actividades del primer trimestre del año que organiza la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez. Durante la caminata se podrá disfrutar de unas impresionantes vistas, de toda la cuenca de Tejeda y la presencia del Roque Nublo y del Roque Ventaiga. Además, si la visibilidad es buena, también se podrá ver la isla de Tenerife y el Teide. El nombre del Barranco de la Mina se debe a que en las entrañas de la montaña existe una galería subterránea de casi 350 metros de largo, construida hace más de 500 años por orden de los Reyes Católicos para canalizar el agua desde el Lancón de la Mina, en la Culata de Tejeda, hasta el Barranco de los Molinillos y poder abastecer así de agua la capital de la isla. Fue una de las primeras obras de ingeniería que se llevaron a cabo en Gran Canaria, ya que al empezar a construir los primeros cimientos de la ciudad, era necesario un trasvase continuo de agua desde Tejeda a las Palmas de Gran Canaria. De hecho, el Barranco de la Mina culmina en el Barranco del Guiniwada, cuna de la capital Gran Canaria.